Música 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 Bueno a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en la En creator studios Casi en la modalidad pero no Estamos en creator studios Que sinceramente a mi si que me lo han recomend Para dejar de De pararte No lo entiendo La partida Pero tenía un gran problema Y por eso No podía Aquí yo no sé cómo Se corre No sé nada En mi primera partida Pero quieres correr Es que mira Salto Ah vale Ahora sí corre Pero corre O sea What the fuck Me Pero también Es la primera vez Que Que juego Pero bueno Corre Corre Es que si me muevo Para los lados No corre Ya Esto lo abrimos O sea Las cosas con esto Vale Esto lo ponemos así Así Y esto así Entonces Le damos aquí Y esta vaina Comienza a correr ¿Verdad? Vale Perfecto Aquí no hay que Contrar a la casa De alinar O bueno Le damos Aquí Otra vez al 3 Oye Qué mal Se me da No Vale Hombre Vaya Toma 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 Primero muerto Esto Fuera Si me confundo ¿Cómo lo uso? Aquí No sé dónde usarlo Listo Este Por aquí Y este Por aquí Es mejor Morado ¿No? Vale Morado es mejor Por lo menos Eso creo yo A ver Si Que Morado es mejor Esto ¿Qué hace? Hombre Hombre A ver si te enseñan Un poquito Toma 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 No Y aquí Aquí no me matas Ni lo que quieras Toma Muerta Jaja Hasta la otra Muerta También Venga Chao Bye Bye Que me vaya bien Pues bueno Corre 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 Vámonos Para donde Para donde Nos dicen ¿No? Entonces ¿Qué hacemos aquí? Así No Este es el F3 Listo Listo Vale 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 Y nos vamos Nos vamos Para acá Para donde dice esto Acá Entonces Aquí para construir ¿Yo qué tengo que hacer? A ver si corre ya Que mal Que mal se me da Chicos Que mal se me da Entiendan que es mi primera partida Voy Full de vida Esto es de Voy a parar Esto de De correr Automático Y voy a darle aquí Para correr Porque si no Ah mira Si está mucho mejor Me hubieran avisado Antes Listo Tenemos una escopeta Un franco Y una ametralladora Que la verdad Pues me gusta bastante Ala Ahí viene la tormenta Y viene todo embalado Corre 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 Amigo No es por nada Pero no me voy a entretener En usted Porque la tormenta Si que viene embaladísima Y lo único que quiero Es entrar a punto Aquí no sé Esto es tipo Fortnite O sea Yo no sé nada De este juego Estoy Base misión Me cago en tu vida Conchino Casi me da un tiro Eh Qué loco este Corre 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 Estoy dentro De verdad Estoy dentro Aquí nosotros Nos vamos A donde nos dicen Ya está Estos vatos Siguen ahí Disparándose Toma 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 Listo No 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 Vale No tengo nada que hacer Sigo mi camino Antes que nada Sería De evitarlo Toma 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 Uno menos No me subes Listo Echa por aquí Hombre Bueno Tres Recargamos Sé que se recarga Con la AR Nomás Lo único que sé Hombre Es la que me acaban de dar Ahí Aquí nos regeneramos Al 100 Y se acabó El problema Escucho Uf Uf Yo escucho Por aquí Disparos Nos vamos No sé Nada Vaya Vaya Raro O sea Me gusta Pero está Rarísimo Hombre A veces se me la guía No sé por qué Supongo que esto Así así No debería estar ¿No? A mí Me vine a querer Matar Estoy trocadísimo De vida Estoy tocadísimo No Lo siguiente Casi me mata Casi me mata Voy derrotando a 5 O sea Voy haciéndome 5 kills Sin saber jugar Esta cosa Pero bueno Aquí me voy a agotar Todos los botiquitos Posibles Hasta estar al 100% De vida Y ya está Listo ¿Qué tenías ahí? No sé ¿Qué tenía? Yo me voy Recargamos esto Recargamos esto Nos la piramos De lo que son materiales Toda clase de materiales Hombre Claro Muchísimo gusto Y mira la 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 Venga Adiós Ahí viene otro Vale Cuatro Concentrado Como que eso de construir Voy a disparar A veces pienso que me paso ¿Con cuál? Ya, con la F, vale ¿Será? No, es que esta es morada Me quedo con esa Me quedo con esa Que es moradita Me llevo a esta copeta Que es azul ¿Esto qué es? Vale, entonces cambiamos Este para este Ahí, perfecto ¿Este qué es? Vale, perfecto Y esto Cambiamos Esto así Y esto así Y nos vamos Nos vamos, nos vamos Corre, corre Que viene la tormenta Llevo a siete kills Cago en tu vida Cago en tu vida Ya, déjame 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 Estoy en punto Yo estoy en punto Chico Vale Si me boteo aquí Me arrebento las patas Sí, verdad Sí, verdad Sí, verdad Mal por saco Y ya está O sea Yo aquí Me declaro El No, no Hombre Si me es como Tendrarte ¿Verdad? Esto aquí Tendrarte Todavía es gris Vale Ahora Recargamos Nos la piramos ¿Está recargada? Sí Recargamos Nos la piramos Recargamos Perfecto Esto que es Es el gris Así que genial Y recargamos Por cierto Me vaya a servir Este flanco Que eramos Siete Chicos Hombre Perdió ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Esto es como Fortnite Pero una versión beta Que por cierto Poco a poco Lo voy cogiendo el tino Porque aún no me acostumbro Yo muy bien a lo de correr Y toda la vaina Pero ya te digo Ya te digo Que esto Paca Paca Yo lo domino Hermano Vale Este por aquí Así Y ya está Toma No te digo yo Que esto Poco a poco Lo voy a dominar ¿Esto qué es? Es una enraba Perfecto Perfectísimamente Chupiwai Hombre Caramelito Caramelito Ay que caso te llevas el tiro de tu vida ¿Esto es caramelito? ¿Dónde? Te has metido Toma Toma No se ve una Hombre Casi Casi Por favor Por favor Por favor la que me ha metido Bye Pues bueno Así tal cual Hasta aquí el video de hoy chicos Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Están compartido con todos sus amigos La primera partida Yo la gané Pero esta ya no la gané Porque la verdad Es que no me acostumbro Y menos a comentar Y a grabar un juego nuevo Así que Chicos Eso debe ser un poquito raro Pero bueno Ya después lo voy cogiendo el tiro Voy a jugar para cámaras Y todo practicando Y ya después Vamos a hacer aquí una Que flipará Hasta entonces Nos vemos chicos Adiós Adiós